Vamos a aprender ahora cómo configurar el escenario para que tenga imágenes de fondos. Así que vamos a escenario, vamos a fondos y por ahora tengo fondo blanco. Entonces, para traer un fondo me voy a importar y acá tengo algunos de los fondos prediseñados que tiene Scratch. Por ejemplo, podríamos poner Nature, que sería naturaleza, y elegir alguno que nos guste. Hay un montón, así que bueno, elegimos. Y de esta forma me queda configurado un fondo de los que vienen ya prediseñados en Scratch. Ahora lo que vamos a hacer es importar un fondo distinto a los que viene con Scratch. Entonces, nos fijamos que estamos en escenario y en la solapa fondos. Nos vamos a ir a importar y tenemos que buscar en nuestra compu. Le van a hacer un clic y seleccionarla. Y ese es el nuevo fondo. Como puse esta, cualquier otra foto que tengamos podemos usarla como fondo de Scratch. Gracias. Gracias. Gracias.